La responsabilidad de informar en medio de la pandemia por el coronavirus ha sido tomada por la mayoría de los medios de comunicación con absoluta seriedad a pesar del riesgo que esto conlleva. Todos los días y por ser considerada una actividad esencial, periodistas, conductores, reporteros, camarógrafos, fotógrafos, en fin, quien está relacionado con esta actividad, salen a las calles para mantener a la ciudadanía informada de los hechos más recientes aún y cuando esté en riesgo su vida. Esta fecha, que en otras ocasiones ha sido de festejos y reconocimientos para quienes informan, fue diferente, con al menos 13 casos de periodistas fallecidos por esta enfermedad en México, cifra dada a conocer el pasado 27 de mayo, da cuenta del riesgo al que está expuesto este gremio, que por la importancia de su actividad fue declarada como esencial por el gobierno federal. Por esto, es motivo de reconocimiento para quienes al frente de la primera línea de batalla, todos los días llevan a cabo esta profesión, que es la de proporcionar información que oriente y sirva a la ciudadanía, sin importar los riesgos a los que están expuestos, con el solo compromiso que es servir, ya sea por medio de la televisión, la radio, redes sociales o prensa escrita. Ya después vendrán los tiempos para celebrar, ahora todos nuestros compañeros que pasan por esta difícil enfermedad, nuestro respeto y admiración, son un ejemplo de responsabilidad y compromiso con la ciudadanía. Muy pronto volverán a las calles para hacer lo que más les gusta y para lo que nacieron, informar. Con imágenes de Mario Hernández e información de Carlos Hernández para RCG Informo, Francisco Veloz.